Todo sucediendo repentinamente Todo sucediendo repentinamente Y aunque muere en la batalla Sé que viviré Por su gloria yo veré La trompeta escucharé Prende fe cuando mi lucha toque su final Viene ya, Él viene ya Cristo viene ya, el gran Rey Carros de fuego acompañan al gran Rey Resiste o mortal, tu redención se acerca Digno es, digno es Coronado de gloria en un espiral Aleluya, digno el Cordero es Dios que pertenece a verles proclamar La verdad para el mundo en desesperación El mensaje angélico Toda la tierra alumbrará Encedemos la batalla junto al Capitán Viene ya, Él viene ya Cristo viene ya El gran Rey El gran Rey Carros de fuego acompañan al gran Rey Digno es, digno es Dios que pertenece a verles proclamar Digno es, digno es Digno es, digno es Coronado de gloria en un espiral Les piedras se entra Aleluya, digno es Digno es, digno es Dios que pertenece a verles proclamar Amén